En la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Comercio, se ha dado a conocer que en relación a los cortes de luz en Distrito Norte, Endesa tuvo que paralizar la semana pasada la instalación de tres transformadores en la zona por motivos de seguridad. El equipo de Gobierno Municipal solicita más actuaciones por parte de la Policía Nacional y la Mesa Técnica quiere que se establezca un protocolo para que este cuerpo acompañe en Endesa, estableciendo un protocolo que garantice la instalación y la conservación de los tres transformadores. Vox se ha referido a la preparación del presupuesto para 2025 por parte del equipo de Gobierno Municipal. El PSOE ha solicitado mayor promoción para la próxima Golden Night organizada por asociaciones de comercio del Zaidín y se ha referido a la noche en blanco. Se ha dado cuenta del plan de mejora de la gestión tributaria relacionada con el IBI que comenzó en enero. También se ha expuesto que la negociación sobre las horas extras con la Policía Local va bien, no corriendo peligro la celebración de los próximos eventos, estando prevista la convocatoria de plazas durante este año con toma de posesión en 2025 y que en cuanto se tenga un informe del Área de Servicios Sociales sobre sus necesidades, se establecerá un calendario de incorporaciones. Los vecinos de Chana y Ronda contarán con un nuevo espacio deportivo tras la reapertura del antiguo WIC con la incorporación de la empresa Agora tal y como ha explicado Marifrán Carazo. La empresa invertirá un millón de euros antes de la apertura con la mirada puesta en sus espacios exteriores, la recuperación de actividades deportivas y campamentos de verano de las que podrán beneficiarse 70.000 personas. La alcaldesa de Granada ha señalado que tras meses de trabajo se pondrá en marcha este espacio que cerró en 2021 tras el concurso de acreedores, una concesión a la que le quedan 27 años que pagará un canon de 60.000 euros anuales. Desde Agora We han señalado que respetará los precios que había anteriormente y han marcado su hoja de ruta para consolidar este proyecto. Granada y el Patronato de la Alhambra unen fuerzas para celebrar el Día de los Monumentos así como el nombramiento del Albaicín, la Alhambra y el Generalife como patrimonio de la humanidad. Se ha presentado en la Casa de Zafra donde Centro de Estudios Árabes, Casa de los Pisas, la Abadía del Sacromonte, Conoce Granada Paseando, entre otras asociaciones, además de la Fundación Albaicín. Se unen para crear un programa en el que, además de este Día de los Monumentos, salpiquen el calendario hasta el mes de diciembre. La Jornada de Puertas Abiertas comenzará el jueves 18 pudiendo disfrutar de la Casa de Zafra y el Cuarto Real de Santo Domingo, el Carmen del Aljibe del Rey, la Casa del Chapiz, la Ruta Misterios y Leyendas del Albaicín o la inauguración de la exposición El Paraíso Perdido de Javier González Alcantud con concierto a cargo del pianista José García Ruiz o un concierto en el Corral del Carbón. El viernes 19 de abril habrá una visita guiada al Bosque de la Alhambra y el sábado por el barrio de Axares, así como por la Muralla, Puertas y Torres Ciriés y la Alcazaba Cadima. La programación de actividades tendrá un carácter mensual en su celebración hasta diciembre de 2024 y se irán publicando cada mes en la página web de la agencia Albaicín, www.albaicin-granada.com y del Patronato de la Alhambra y el Generalife, www.alhambra-patronato.es. El roguero más incombustible ha presentado Granada All Star, un programa benéfico organizado por la Fundación Miguel Ríos para obtener fondos que den impulso al trabajo que viene desarrollando la entidad en sus primeros dos años de historia y en el que participarán importantes figuras de la cultura en España, un programa que se desarrollará, un programa que tendrá lugar entre los días 6 y 8 de junio junto al espectáculo musical y audiovisual impulsado también con carácter benéfico por la Fundación para celebrar el octogésimo cumpleaños del artista. En este concierto junto a Miguel Ríos actuarán también Los Ángeles 091, Lagartija Nick y Niños Mutantes y se proyectará una pieza audiovisual sobre la historia de la música en Granada. Los cielos se presentan por curvosos o despejados, confirma la Agencia Estatal de Meteorología con temperaturas mínimas en ascenso al igual que las máximas en ascenso en el litoral y sin cambios en el interior. 31 grados alcanzarán los mercurios en la comarca de Loja y los más suaves 26 grados en Motril. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a poniente por la tarde con intervalos moderados en el litoral.